Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenido una vez más al Espacio Informativo de CI Canadá. Nuestro interés es presentar a usted el análisis de las noticias sobre inmigración que han acaparado la atención en diferentes medios informativos. Un análisis basado en el conocimiento y experiencia de nuestros especialistas. Gracias por estar con nosotros. Estos son los titulares. El Ministerio de Inmigración anuncia un programa piloto para atraer inmigrantes a las zonas rurales de Canadá. El Gobierno de Canadá ofrecerá a los recién llegados de las minorías visibles los recursos que necesitan para su desarrollo. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y el análisis de las notas, como siempre, está a cargo de Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec. Bienvenido nuevamente, Jesús. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Gusto saludarte y, pues, bueno, aquí con mucho gusto comentándole las noticias de actualidad que tenemos nosotros para compartir todo lo que se refiere a los temas de inmigración. Y, bueno, en la primera nota nos referimos al anuncio hecho por el Ministerio de Inmigración de un nuevo programa piloto de inmigración rural y del norte que plantea incentivar la migración hacia las comunidades rurales de Canadá, Jesús. Bueno, gracias, Wendy. Pues, este programa lo mencionamos nuevamente con ustedes como una noticia, pero realmente no es una noticia nueva. Solo que varias de nuestros internautas, de varias de las personas que están, de nuestros youtubers que nos siguen, nos mencionan este programa, que es muy importante, ya que otras personas de youtubers hacen mucha mención sobre este programa. Realmente este programa aún no está definido como tal y va a comenzarse, las primeras personas van a ser hasta el 2020 que van a poderse recibir. ¿De dónde sale este programa? Este programa sale de la necesidad que tiene el Canadá, porque apenas cuatro millones de canadienses que trabajan en las cuestiones rurales dan el 30% del Producto Interno Bruto y que cada vez la mano de obra es más difícil de poder obtener. Entonces, el programa va a responder a la necesidad real de trabajadores en esta área. ¿Para quién va a estar dirigido? Va a estar dirigido principalmente para todos aquellos trabajadores que sean a lo mejor en el área agrícola, en el área de granjas específicamente y todos ellos van a tener una posibilidad de entrar. Obvio que también se exigen niveles mínimos de idiomas y es que las personas que tienen este sector o esta área tienen que tener un nivel de inglés, digamos, cuatro o cinco en una escala de IELTS. Quizás, yo no les puedo decir ahorita, porque las definiciones del programa van a salir más adelante, a lo mejor en septiembre o antes de diciembre del 2019 van a salir esas definiciones. Cuando sea el caso, se las haremos dar a conocer. Este programa está principalmente ubicado para las provincias de Ontario, Manitoba, Zascache, Guanaberte y British Columbia. Hay 11 comunidades que fueron seleccionadas en este sector específico, pero como programa piloto, pero se los daremos a conocer más adelante. Solamente que hay que tener todavía aún paciencia para tener los detalles. Bueno, gracias Jesús. Seguramente tendremos pronto actualización sobre este programa que se pretende empiece a recibir candidatos este otoño 2019. Ojalá así sea. Y en nuestra siguiente nota, continuamos con el análisis. El gobierno de Canadá manifestó su interés por ayudar a los recién llegados a encontrar trabajo en forma rápida, proporcionándoles los recursos y servicios que necesitan para que puedan capitalizar sus talentos y aprender de sus experiencias para establecerse en Canadá, Jesús. Así es, Wendy. Lo cierto es que hay muchas barreras en cuanto a los diferentes tipos y dificultades a los recién llegados al integrarse al mercado laboral y logren un progreso personal y profesional. Así es que el gobierno a nivel federal ha nombrado 22 organizaciones en todo el país que se van a ocupar en atender prácticamente a recibir a todas estas minorías visibles para que puedan lograr este proyecto. Existen ya programas a nivel provincial, pero va a darse un énfasis mayor y el gobierno está dando 7 millones y medio para estas 22 organizaciones, para estos nuevos proyectos. Y durante los próximos dos años, estas organizaciones estarán abiertas para poder lograr varios de los objetivos que se van a enfocar, principalmente para ayudar al mercado laboral, también para optar por los servicios de los recién llegados, las barreras que es cuestión profesional, reconocimiento de diplomas, también aumentar también la cuestión, ayudar a todas esas personas a la cuestión tecnológica, porque no todos los que llegan tienen en la punta de los dedos ya la cuestión técnica o tecnológica. Y en este caso, pues también va a tener algo importante, que es la integración de las mujeres y de las niñas para que culturalmente a veces están como segregadas y en Canadá la idea es que se integren al mismo nivel que cualquier persona, porque no solamente es el hombre que va a tener que presentarse para la cuestión de esas entrevistas, sino deben ser también las mujeres en particular, que es una prioridad que el gobierno está dando para lograr este nuevo proyecto de integración. Así es, y la labor de estos 22 organismos seleccionados será determinante para la integración de los nuevos inmigrantes. Estaremos atentos a las noticias que se generen. Muchas gracias, Jesús, por esta información. Muchas gracias, Wendy. Y hasta aquí una emisión más de Noticias de Inmigración. Por favor, no abandone este canal antes de dar like a este video, suscribirse y activar las notificaciones para que usted esté informado de la publicación de todos nuestros contenidos sobre inmigración a Canadá. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!